Porque mira, uno está sin equipo y el otro ya está retirado. ¡Oh! O sea, pero... Pero de todas maneras ya he hecho su platita, pues, mi chica. Ah, o sea, usted quiere alguien que esté actividad. Usted quiere alguien que esté actividad. ¡Claro, que trabaje! Su equipo es el Real Madrid, edad 22 años, altura 1'76, nacionalidad de Brasil, auto de lujo, tiene un Audi A7. Versus, Kylian Mbappé, que tiene campeón del mundo, ¿ah? Mbappé. Mbappé, ya. Sí. Sí, equipo PSG, no sé qué será. Edad 24 años. PSG. PSG. Disculpe, ¿pueden manejarlo nosotros? ¿Qué pasa? Ha dicho que haga lo que sea. Tenemos que manejar nosotros, ¿no? Ustedes, disculpe, por favor. En Mbappé, equipo PSG, edad 24 años, altura 1'78, nacionalidad francesa, auto de lujo, cargar 500 mil euros, carta pase 180 millones de euros y 320 millones de euros. Una fortuna aproximada. Y Vinicius, 120 millones de euros. Pero nosotros vamos a ver los sentimientos. Michelle, por eso te va como te va, Michelle. No puedes estar pensando en los sentimientos. Oye, eso es Gávila. ¿Cómo te va? Me va muy bien. Me va muy bien. Me va muy bien. Pero sí, sabemos que no vas por la billetera, Michelle. Muy bien. Eso está clarísimo. Entre dos, una, muy delicis. ¿Con quién sí y con quién no? Hace rato estoy acá. Sí, ¿qué vas por acá? No, en Mbappé. Yo me voy por acá. En Mbappé se asegura, Valeria Piazza, la señora Yanet. Debíamos preguntar por qué, ¿cierto? Y la única es Ethel. Señora Yanet, por favor. ¿Por qué Ethel va por Vinicius? Porque es latino, brasilero, caliente, calor, no voy a ir por el europeo. ¿Y por qué Valeria va por en Mbappé, por ejemplo? Porque es un crack. Es talentoso. ¿Y por qué va Michelle por en Mbappé? Yo porque voy a cambiar de continente. No te ha ido bien. Sí, es verdad. ¿Y la maca por qué va por en Mbappé? Porque tiene un poco más de edad. Ah, mira, madurez. Más maduro. Más maduro. Más maduro. ¿Por qué Yanet va por Vinicius? Y Yanet, pero falta que digan Yanet. Yo a Vinicius por 120 millones de euros. Ah, de frente a la plata. Las cosas como son, mamita, las cosas como son. ¿Cómo son? El siguiente, con quién sí, con quién no. Siguiente versus. A ver, lo digo yo. Ah, qué lindo, ¿eh? Paolo Hurtado versus Jefferson Farfán. Todavía se pueden mover, están en el centro. Paolo Hurtado, sin equipo. Edad, 32 años. Altura, 1,75. Chato. Peruano, auto de lujo, un BMW de 60.000 euros. Y aproximadamente, por lo que me mueva por aquí, su carta pase vale 400.000 euros. 400.000. Ojo, euros. Y Jefferson Farfán, jugador retirado. Sí, pues demasiado. Edad, 38 años. 38. Vives un poco más alto, 1,78. No hay. Nacionalidad peruana, auto de lujo, un Lamborghini, Huracán, Evo, Spyderón. Oh, my God. Y tiene una fortuna aproximada de un millón de dos de sol. Perdón. Bueno, yo acá no lo pienso dos veces y me voy con Jeffrey. Me voy con el tío Jeffrey, de todas maneras. Hay un problema, mira. Hay un problema. Escucha, no con el caballito. Michelle. ¿Por qué, Michelle? No, pero con ninguno. ¿Quién se va a ir con el caballito? No, pero yo también me voy para Suiza, acá me quedo. ¿Qué? No, ¿qué tal? No vale eso. No, no vale eso. Vale, tú conduces el programa, no eres invitada. Claro. Pero, ¿por qué, Michi, tienes que elegir a uno? Ya, Michi, sí. Porque, mira, uno está sin equipo y el otro ya está retirado. ¡Oh! O sea, pero... Pero, de todas maneras, ya he hecho su platita, pues, Michi. Ah, o sea, usted quiere alguien que sea actividad. Usted quiere alguien que sea actividad. Claro, que trabaje. Michi, pero 400 mil euros, ¿no? Sí, pero yo también tengo 400 mil euros. ¡Oh! ¿Qué más interesada? ¡Ah! ¡Qué buena! No, yo básicamente... ¿Qué más? ¿Qué más? Básicamente, Pablo, un poco está casado, ¿no? Si yo estuviera soltera. Yo tengo un poquito más. Esto es un juego, ¿no? Claro, es un juego. Si él no es un perfano, está soltero. Es un juego, entonces, iría por el soltero. Yo, por Jeff, que me encanta, Jeff. Y me parece un papacito. Sí, cálmese. Sí, claro. Me parece. Siempre lo digo acá, nunca me escuchas, nunca me escuchas. ¿Cómo? ¿Qué es lo suyo? Me parece un churro, Jeff. ¿Por qué la Macarena escuchó a Jeff? ¿Maca? Por la edad y por la altura. ¿Qué? Es que la pregunta es... Me gusta mayores. Y la pregunta del millón, en este caso, es para Valeria. ¿Por qué tendría que ser Jeff? No, yo soy del centro, yo no elegí. ¡No! 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 ¡Valeria, que va! ¡Vapá Armando, qué chambé, pues! ¡Qué lijado! Ya, ya, ya. ¿Por qué? Va por Jeff. Porque es fiel, pues, ¿no? Ah, solamente por eso. Porque es fiel. Cuidado, te cae tu carta. Yo no, pues yo soy team fieles. O sea, ya acá estoy. Se acabó. Bueno, bueno, bueno. A Paola el Hurtado se lo ha comprobado. Y Michelle quedó en ninguno. Prefiero quedarme soltera. Prefiere la soltería en este caso. Soltera, soltera. O sea, si están los dos en una isla, la típica que te dicen, ¿no? Tú te vas. Se ahoga. Me voy. Te ahogas y te mueres de hambre. Sí. Prefiere ahogarse nuestra Michi. A veces es bueno mejor ahogarse. Mira, Michelle, claro, no ha escogido. Dice que prefiere soltera. Valeria Piazza claramente está obligada a jugar este juego. Sí, sí, sí. Entonces hay que tener un refuerzo, Paca y Anette y yo. Está obligada a venir. Obligada a venir, pero a un refuerzo. Ha venido y se suma nuestro juego. ¿Quién? Laura Choso. ¡Ah, no! ¡No! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, buenas noches! ¡Qué regia! No vayan a pensar que regresó... ¡Qué pasa, desgraciado! No vayan a pensar que regresó Brunella Horna. No, tranquila. ¡No! ¡Me encanta! ¡Soy Laura Choso! Está con la peluca de Paula Arias. Y quiero decirte, Yanet, que a mí también me ha dado like Vinicius. ¡No, Laurita! ¿En serio? ¡Pero el abuelo! ¡El abuelo Vinicius! ¡A nada! ¡A nada! ¡Vamos a jugar! ¡Bienvenido! ¡Vamos a jugar entonces! ¡Vamos a jugar entonces! ¡Seguimos con el ver! ¡Vueva terna! ¡Vueva terna! A ver, a ver. Señor director, por favor, en pantalla. ¿A quién le vas? Esa es esta pregunta, ¿no? ¡Ah, qué bonito! ¡Mira, ve! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Por favor, atención. A ver. ¡Paulo! Fue ahora de fútbol, Paulo Dybala. ¡Eh! ¡Vesus Neymar Jr. ¡Oh, atención! Paulo Dybala, equipo de Estrena Roma, edad 29 años. 29 añitos. Altura, 177. Nacionalidad argentino. Auto de lujo, Lamborghini de 425.000 euros. Es campeón del mundo ya. ¡Ojo! Su carta pase vale 30 millones y su sueldo mensual es 375.000 euros. ¡30 millones de euros! ¡Su carta pase! Sin embargo, el brasilero Neymar, tipo PSG, 31 años, altura 1.75. Es brasilero, como le digo. Tiene un Aston Martin Bulldog de 3.4 millones de dólares. Su carta pase nada más y nada menos de 70 millones y su fortuna es de 200 millones de euros. ¿Qué opinas, Laura, de estos carros? Yo le voy al auto de Neymar. ¿Qué pasa, Neymar? ¡No me quedé así! Bueno, vamos a votar a Dios primero para preguntar. Bien felices los veo a ustedes, ¿no? Porque no están jugando. Ahí sí, jijijijijijas. Eso podría jugar. Buscando pleito como siempre, Valeria. Oye, ¿por qué ustedes se van allá y almejan solas? No conozco a Pablo. Que estoy en dengue. Pero fíjense, Pablo Dybala, campeón mundial. ¿Cuál de todas hemos elegido a Neymar? ¿Por qué, señora Yalén? ¿Por qué, señora Yalén? Yo, más que evidente, ¿el pase cuánto cuesta? Sí. Ya, pues no pregunten a Evidente. No pregunten a Evidente. Ok. Mi querida Michi, ¿tú qué? La veo muy interesada. Bueno, yo porque a mí me gustan así morenos con ojos claros. ¡Ay! Oye, nunca te he conocido un moreno. Sí, nunca. Nosotros he sido blancones. ¿Cómo se o rullo? Que por eso no están en mi vida, pues. Que no, no eran. Oye, ¿verdad? O sea, Michi, ese es tu tipo de chico. No, pero yo también hice ese tipo de chico. Yo tenía una vez un poco de likes. Pero a Neymar. Quédate, 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 un ratito. Silencio todo. Silencio todo. Maka, perdón, ¿qué dijiste? Yo una vez tuve un par de likes de Neymar. ¡Ay, sí! Y nunca te salió por entero. Ah, eso se me dio reservo. Maka, yo ya estuviera, pero yo ya estuviera casado. No, yo creo que ha sido de Ney. De Ney ha sido de Ney nada más. A una foto, a una foto. Dos fotos. Fotografía tú y en bikini. Sí, en bikini. Pero mi querida Maka, quizás tú eras la próxima Georgina Rodríguez. Lo que nos hemos perdido, claro. Cuando te das una foto y un like es porque a la chica le gusta. Y mira, que tenemos acá, mi querida Maka. Maka, ¿y nunca te mandó un mensaje así por DM, Neymar? No, no, no. Vamos a comentar acerca de los textos. ¿Le respondiste algo, Maka? ¿Le respondiste algo tú? ¿Le respondiste algo? ¿Le diste like? ¿Le volviste con...? Ahora, ¿quién sigue? No quiere brindar información, al parecer, Maka. A mí, Dybala, Dybala entró a mi Instagram y me bloqueó. Pero entró, pero entró. Y, Maka, ¿hace cuánto fue ese like? De pronto creciente. Hace ya bastante. Es más, lo pusieron en una nota, una vez. ¿Nosotros? Sí, qué mala memoria tenemos. Sí, lo pusieron en una nota. Bueno, ¿a ti cada like, Pichi, Neymar? Ay, Neymar no sabe que exista todavía. Ay, ay, ay. Bueno. A mí me da hora ya. A mí me da hora ya. No voy a llegar tu momento. A mí me da hora el torrito Aguirre. Ya, algo está. Algo puede ahí. El siguiente que dice, por favor, con quién sí, con quién no. Vamos. ¡Ah, no! No, no, no. ¡Ay, vaya, no fue! Se acabó todo. No, chica. Se acabó. No, chica, no, chica, no. Se acabó todo, ya. No, eso no puede pasar. No puede pasar eso. No puede, pónganme. Papá Armando, no puede pasar eso. ¡Es la hora mundial! ¡Es la hora mundial! Gracias por ver el video.